Los Dodgers enfrentarán a los D-Bucks en la serie divisional de la Liga Nacional. Mientras tanto, este miércoles, los béisbolistas angelinos dieron declaraciones previo a su participación y Carlos Álvarez tuvo la oportunidad de platicar con algunos de ellos. Aquí el reporte. ¿Qué tal? Un placer saludarles. Y los Dodgers de Los Ángeles les abrieron las puertas a los medios para platicar con ellos antes de la serie divisional de la Liga Nacional que empieza este próximo sábado. Tuvo la oportunidad de platicar con algunos de los jugadores. Uno de ellos, el relevista Asdrúbal Gratero. El venezolano me comentó de cuáles fueron los ajustes que tuvo que hacer y cuándo tuvo que hacerlos para registrar la mejor efectividad en una temporada en su carrera como en este 2023. A principios de la temporada estaba un poco tratando de ser perfecto en la zona. Pero de la mitad de temporada dije, mira, creo que vamos a tratar de no pensar en eso, sino lanzar para allá, lanzar en la zona y tratar de ejecutar bien los bateadores y gracias a Dios se dio muy bien. El campo corto Miguel Rojas es uno de los veteranos de este equipo que se ha ganado la confianza de Dave Roberts, su manager, porque en algunos momentos cuando ve que su lanzador está en aprieto, hace la pausa, va, platica con el lanzador dentro del juego para carmarlo. ¿De dónde viene esto? Bueno, de eso nos platicó Rojas. Yo creo que he crecido tratando de ser un líder y tratando de ser una extensión del manager en el terreno. Creo que siempre he tomado el liderazgo desde el propio corazón porque quiero siempre hacer a mis compañeros de equipo mejor. Y yo creo que siempre he pensado y sido partidario de que si ayudas a tus compañeros a ser mejor jugador, tu trabajo va a ser más fácil. El venezolano David Peralta tenía hambre de postemporada, por eso firmó con los Dodgers de Los Ángeles antes de esta temporada 2023. ¿Qué piensa ahora que tomó muy buena decisión porque precisamente entra a la postemporada con los Dodgers de Los Ángeles? Cuando tomé la decisión de venir a este equipo fue con una sola meta de llegar a la postemporada y aquí estamos. De verdad que contento, saludable, con ganas de ganar. Aquí estamos emocionados esperando que llegue el día para comenzar los juegos y aquí tanto como mi persona como todos mis compañeros estamos igual. Y el infielder dominicano Ahmed Rosario tuvo que hacer un ajuste muy grande en su carrera porque con Cleveland era titular. Mientras que ahora que llega a mitad de temporada a los Dodgers de Los Ángeles pues tiene que compartir posición. ¿Qué piensa acerca de esto? No, claro, al principio era un poquito difícil porque era algo nuevo para mí, pero ya con el tiempo me fui acostumbrando y lo fui aceptando. Es el sentir de algunos de los jugadores de los Dodgers de Los Ángeles antes de que comience esa serie divisional este próximo sábado. Pero no solamente comienza esa serie divisional de la Liga Nacional, también comienza la serie divisional de la Liga Americana, la cual podrás disfrutar totalmente en español a través de tu casa de béisbol de grandes ligas, tu casa también de la serie mundial Fox Deportes. Desde el Dodger Stadium, mi nombre es Carlos Álvarez.